Amigos de la Fiesta Brava, mucho gusto en saludarlos. Fíjense que nos da muchísimo placer, mucho gusto el saber que un novillero que ha ido entre altibajos en su carrera por XYZ a razones, son cuestiones muy personales, pero nos da mucho gusto saber que vuelve a la actividad, no está totalmente fuera porque también se ha dedicado a ser empresa taurina, es un tipo, un joven muy movido, como decimos, con mucha actividad, muy inquieto y no deja de estar dentro del ambiente taurino. Nos referimos al novillero aguascalente, dice Manuel Gutiérrez Esparterito. Este Manuel Gutiérrez precisamente vuelve a la palestra porque fue anunciado para torear la novillada de la Feria de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el coso del Centenario, después del anuncio que se hizo el martes pasado por parte de las empresas Mundo Torero y Taurojal, que las dirigen los matadores de toros Arturo Díaz el Coyo y Alfredo Ríos el Conde, además de José Antonio Hernández. Pues ellos se juntaron y se han dado la tarea de montar una correa de toros y una novillada dentro de la Feria de San Pedro Tlaquepaque, en el coso del Centenario y precisamente esa novillada será el día 29 de este mes, en donde Manuel Gutiérrez volverá a la actividad como novillero, por eso decimos que nos da mucho gusto y que la próxima semana se meterá al campo Bravo, a la ganadería de Puerta Grande, para entrenarse y ponerse a tono para este importante compromiso que tiene a finales de este mes. Y en julio, agosto y septiembre, el mismo Manuel Gutiérrez Esparterito viajará a España, esto con el propósito de torear cuando menos cuatro o cinco festivales y si por ahí surge la posibilidad de otorgar alguna novillada, pues lo hará, esto gracias a los intercambios que ha establecido el propio Manuel con novilleros españoles y franceses a los que él mismo les ha dado cabida en carteles dentro de las plazas que ha manejado alrededor de la ciudad o del estado de Aguascalientes. Estos novilleros españoles son Amor Rodríguez y Javier Moreno Lagartijo, además del francés Maxime Solera. Entonces ellos, en correspondencia, le darán de torear cuando menos festivales a Manuel Gutiérrez en España. Esto va a suceder, repetimos, julio, agosto y septiembre, en donde podrían ser cinco festivales. Y una vez que esté de regreso, Manuel Gutiérrez volverá también a la actividad empresarial, ya que en noviembre o diciembre estará viendo dónde habrá de montar sus festejos taurinos para seguir dentro de la fiesta de los toros y sin descuidar su actividad como novillero. Recordamos también que esta no es la primera vez que va Manuel Gutiérrez a España. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en años anteriores, recordando que llegó a torear hasta 30 veces cerradas en España y 18 novilladas sin picadores, incluyendo que llegó a la final del certamen caminando o camino hacia las ventas en octubre de 2013 en la Monumental de las Ventas de Madrid. O sea que experiencia la tiene. ¿Por qué? Porque ha toreado también en la Plaza México, en Monterrey, en Guadalajara. En fin, es un torero experimentado y que tiene mucha proyección. Solo falta que tenga un poquito más de dedicación dentro de su tarea dentro de la fiesta de los toros, ya sea como empresario o como torero. Pero de todas maneras, a él le recordamos que cuando la inteligencia humana y la irracional belleza animal se conjuga en la arena, surge el toreo. Arte y bravura en escena. Hasta la próxima. ¡Gracias!